Javier Choque Javier Choque Perdóname amorcito por hacerte sufrir Sin ti mi vida es muy triste volver pronto a mi lado Yo estoy querido, yo te he amado a pensar de todo Todos los días pienso en ti y lloro de dolor Perdóname amor, sin ti no puedo yo vivir Y desde lágrimas caen de mis ojos Perdóname amor, sin ti mi vida no es igual Dame una oportunidad, nunca te haré llorar Agradezco a la hermosa tierra que me vio nacer Bolivia Por dar la salud y privilegio Para cantar en mi corazón Perdóname amorcito por hacerte sufrir Sin ti mi vida es muy triste volver pronto a mi lado Yo estoy querido, yo te he amado a pensar de todo Todos los días pienso en ti y lloro de dolor Perdóname amor, sin ti no puedo yo vivir Miles de lágrimas, sin ti no puedo yo vivir Perdóname amor, sin ti mi vida no es igual Dame una oportunidad, nunca te haré llorar Perdóname amor, sin ti no puedo yo vivir Perdóname amor, sin ti no puedo yo vivir Miles de lágrimas caen de mis ojos Perdóname amor, sin ti no puedo yo vivir Chiquitas, sus cariñositos Cuchabamba, chiquitas enamoradas Te encuentro así, la linda su reñita Los rimas, las rimas Para amor ¡Viva, viva, viva, viva!